El gobierno del Partido Popular es el que ha apostado de una manera sólida por el desarrollo de la A32 frente a lo que significaron paralizaciones de Zapatero, del señor Blanco, del señor Griñán, del señor Chávez y de la señora Díaz, calladita y mudita en el Parlamento de Andalucía sin alzar la voz frente a esa afrenta que el Partido Socialista realizaba a la provincia jiendense paralizando la obra y ha sido un gobierno del Partido Popular el que la pone en marcha, el que la dota presupuestariamente y el que está pagando las expropiaciones. Y hoy en Linares quiero decir que nuestra reforma tendrá un impacto en la provincia jiendense de ahorro de 36 millones de euros, más de 6.000 millones de pesetas. Cada linarense y por lo tanto cada jiendense ahorrará con la reforma tributaria del Partido Popular 400 euros al año y además se llevará a cabo la creación de 3.200 nuevos empleos en el ámbito de la provincia jiendense. Hay dos maneras claras de hacer política. Una que es la de creación y generación de empleo, como es las políticas del Partido Popular, y una máquina de destruir empleo, como es el Partido Socialista. Y eso es tan claro y tan nítido que casi que no admite discusión. Aparte, como he dicho, del ramar ferroviario, el plan Linares Futuro, la rehabilitación de Santa María, la rehabilitación de nuestro ayuntamiento. Tenemos también, por ejemplo, la ampliación del Conservatorio de Música. Tenemos también, que ya debería de estar terminado de una vez por todas, la construcción, la terminación del campus científico y tecnológico, que ya tenía que haber estado terminado a últimos de 2012, por lo que ya estaría funcionando de forma natural y sin duda hubiera hecho mucho más llevadera la crisis que estamos padeciendo en la actualidad. Gracias por ver el video.